Listo pues, estamos en el día de hoy desde Tampico, Altamira, Ciudad Madero, ¿verdad? Los fundamos en Altama, creo que así se entendió, ¿verdad? Porque me dicen, no, Román, estás en Madero, no, yo soy de Tampico, no, yo este... Y está bien, ¿verdad? Que cada quien sepa dónde vive, pero yo para fácil, Altama para todos, ¿verdad? Qué bueno que estamos acá. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es una enseñanza que se llama Metafísica. Metafísica quiere decir... Más allá, meta. Y física, físico. Más allá de lo físico, es un estudio que se lleva como una rama de la filosofía. Es muy interesante poderla estudiar. En realidad es una metafísica moderna, es una metafísica práctica para el día a día, para la vida diaria, para utilizarla. Por supuesto, tiene... Ustedes si quisieran estudiarla como maestría, doctorado y demás, podrían hacerlo. Estudiarían la metafísica académica de Aristóteles, de Leibniz, de Kant. Y esos son estudios, por supuesto, que vale la pena saber, pero no te sirven para nada en la vida diaria. Entonces, el objetivo de Metafísica es que todos ustedes resuelvan, vivan y la apliquen como una filosofía en cualquier situación, en cualquier circunstancia en la que se encuentren. Eso es muy importante. Para este propósito, su símbolo es la trisignia, que es justamente la conjunción de tres símbolos. La rueda del Dharma. ¿Para qué sirven las ruedas? Para mover. Para mover. Para mover. Gira. ¿Para qué gira una rueda? Para avanzar. Para avanzar, más eficiente. ¿Se han puesto a cargar algo sin rueditas y algo con rueditas? No. Cambia la cosa, pues. Para ayudarnos. Para ayudarnos, ¿verdad? Es como la palanca, la rueda, la palanca y todo eso son herramientas. Y hubo un maestro llamado el señor Gautama, que él provenía de una familia de guerreros. A ver, entonces, si él era guerrero, ¿para qué utilizan los guerreros o los soldados las ruedas? Para carruajes. Para sus carruajes en ese tiempo, por supuesto, para guerrear, para ser más ágil, para llevar víveres, para todo prácticamente. Entonces, la rueda se pone a girar, 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 y entonces eso representa movimiento, eso representa el Dharma, eso representa al mismo tiempo fuerza, impulso, echar para adelante, y eso es lo que hace esta enseñanza. Se trata justamente de destrabar cualquier asunto, mover nuestra vida, y esa es parte fundamental de la existencia. Que empecemos a mover todo eso, tiene ocho rayos la rueda, que representan ocho cualidades con las cuales vale la pena vivir todos los días. Que es recto pensar todos los días, pensar positivo. Ante toda situación, vas al puesto de tamales, gracias Padre que va a haber de los que quiero. ¿De qué les gusta? De dulce. Y son los primeros que se acaban. Yo nací en Ciudad de México y los de dulce, me perdonan, pero tiene uno que llegar ahí a apartar, ¿verdad? ¿De qué más les gusta? Los verdes. Los verdes, y los que hacen aquí en Aguasteca, ¿qué nombre tienen nomás? ¿Tamal normal? ¿Tamal normal? ¿Tamal normal? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué es para el vino? Exacto. ¿No sabe plata? Exacto, entonces tú dices, gracias Padre que ya todos comimos tamal, que alcanzó para todos. Este, bocolitos para todos. ¿Cuáles son los que se compran allí como a tres calles de tu casa que pedimos? ¿Córralas? ¿Piolos, pero el otro? Que estaban ahorita formados ahí ya, todos comiendo. Ah, las gorditas de la corona. Las gorditas de la corona, gracias Padre que ya alcancé. Porque ahí hacen una fila, que para qué les cuento, ¿verdad? Y así, mentalismo. Desde lo más pequeño como puede ser tragar, hasta lo más grande como puede ser hacer una empresa, una familia, un viaje trasatlántico, qué sé yo. Todo tienen que pensar positivo y programarlo mentalmente. Recto pensar es nada más el primer requisito, la primera rueda, el rayo de la rueda. El segundo es hablar positivo o recto hablar. Siempre decir cosas constructivas y de hablar con la gente. Porque no falta que diga, ¿cómo crees que las gorditas seguro ya vas a ir tarde y no vas a alcanzar de las gorditas que quieres? Tú le vas a decir, cállate los hijos. No andes diciendo pavadas, ¿verdad? Lo cancelo, le quito poder, no lo quiero ni para nadie, hay gorditas para todo. Gracias Padre que ya me la comí. Porque no falta, ¿verdad? Por ahí alguien que empieza esa chorrera o ese chorrillo mental a salirse de él. Y entonces uno tiene que decirle, aquí no me vengas con esas cosas, pues. Vamos. Recto hablar y uno decir, sí alcanza, sí, ay, yo puedo, yo tengo, yo sé. La vida, por azares, porque la mayoría de las personas no han logrado pensar positivo, es que uno tiene arquetipos. Genera pensamientos negativos de sí mismo y dice, uy, para lograr esto, uy, para hacer esto otro, uy, ¿por qué? Por todos los límites mentales que te han puesto en la vida. Los padres a veces, no, ¿tú cómo crees que vas a hacer tú eso? Pues sí, sí puedes. Cualquier cosa que te hayan dicho que no puedes, tú vas a decir, le quito poder. Cállese los hijos, ¿verdad? Ya pues si eres mayor de edad, ya puedes hacérselo mentalmente a tus papás, ¿verdad? Porque los papás nos quieren mucho, nos aman, nos adoran y demás, pero todo padre tiene también sus límites mentales. Y todo hijo tiene que ser mejor que sus padres y tiene que lograr trascender y transmutar todo eso. Hasta lo decía Jesús, decía, deja a tu padre y a tu madre y sígueme. Él lo decía, por supuesto, metafísicamente, dejar a tu padre y a tu madre no quiere decir abandonarlos y olvidarlos, quiere decir, quítate todo de tu psique, lo que te hayan dicho, lo que tú creas, porque tú vas a seguir el poder del Cristo. Y el poder del Cristo, todo lo puede, todo lo sabe y todo lo activa. Eso es justamente lo que representa las tres llamitas, la llama triple de un ser crístico. Todos ustedes tienen ese poder dentro, pero necesitan aplicar el alma, ¿verdad? La segunda rueda es hablar positivo. La tercera es actuar positivo, recto actuar, que todas sus acciones sean para hacer el bien, para ayudar, para servir y en muchos de los sentidos que no se espere recibir nada a cambio. Si trabajas, pues ahí en trabajo te tiene que venir un pago, pero hay otras cosas que no, ¿me entienden? Eso tiene que ver con el recto actual. Cuarto, cuarto rayo de la rueda es recto modo de vida, que nuestro trabajo ayude a la gente, que sirva, que no especulemos, que no matemos a nadie, que hagamos y ayudemos a las personas con nuestro servicio, con nuestro trabajo. Muy importante, ¿por qué? Si no todo eso trae efectos, que son efectos negativos. Hablar mal trae efectos negativos, pensar mal trae efectos negativos. Sentir o actuar mal trae efectos negativos. Tú le das un zape a alguien y al rato te van a dar un zape. Hay gente que le da mucha risa cuando se cae una persona, ¿verdad? Cuando se resbala una persona. Bueno, pues así como te ríes cuando se caen los otros, se van a reír de ti. Si estás de acuerdo, está bien. Pero es causa y efecto, ¿verdad? Va a venir sí o sí esa cuestión. El cuarto punto es trabajo positivo. Si tú en tu trabajo especulas y demás, pues van a especular contigo. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que hay que cuidar, ¿verdad? El quinto punto es observar positivamente o el recto observar. ¿Qué quiere decir observar? Ver las cosas desde otro punto. ¿Ver las cosas? Desde un principio positivo. Ver lo bueno en todo. Está positivo en todo. Verlas positivamente. ¿Cómo será ver las cosas positivamente? Que nos dejen una enseñanza. Bueno, desde donde vemos las cosas y no pensar mal, sino ver lo bueno de eso que estamos observando. Ok. ¿Podemos observar con los ojos? Sí. ¿Con la nariz? Sí. El olfato es una observación, digamos así. ¿Podemos observar con los oídos? Sí. Todo lo que escuchamos es una fórmula. Entonces, ¿también con la piel? Sí. El sentido del tacto. Entonces, el calor. ¿Cómo observamos el calor o el frío, el clima? Con el tacto, ¿no? O sea, lo que sentimos. Lo sentimos. Y hasta ahí está todo bien, pero si tú empiezas, ¡ay, qué calor! No puede ser. O empiezas, ¡ay, el frío! ¡Ay, ya me dio frío! ¿Qué voy a hacer? Ya perdiste la observación. ¿Qué pasó? Te pusiste a calificar. Y dejaste de ser positivo, por tanto. Porque empezaste a irte a un lado o irte al otro. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de todo ese sistema, de todo lo que está a nuestro alrededor, observarlo. Y observar quiere decir mirar, mirarlo todo. Es muy importante siempre echar un vistazo a todo lo que sucede. Cómo estamos vestidos, quién está a nuestro alrededor, el cielo, la tierra, las plantas y demás. Y eso nos va a dar una observación correcta. Y tratar de usar todo nuestro sistema de observación que tenemos. ¿Vamos bien? Sí. El sexto punto es la comprensión positiva. ¿Qué quiere decir comprender? Entender. Entender. ¿Y cómo logramos entender o comprender algo? Observando y reflexionando. Observando, reflexionando. Cuando captamos la idea de algo. Cuando captamos la idea. No se lo guardan. ¿Y qué hacemos para capturar ideas, para entender, para comprender? Estudiar. Estudiar. Tiene que ver, esa es la palabra donde se conjunta todo eso. Pero, justo lo que estamos haciendo ahorita, ustedes se vinieron aquí a estudiar. Aprender. A entender algo más. Y eso es justamente uno de los puntos del check diario. Por lo menos ya cumplieron con ese. ¿Verdad? En este día. Que todos los días hay que estudiar algo. Aunque sea un párrafo de nuestro libro del momento. Tú tienes tu libro de estudio del momento. Aunque sea, te lees un párrafo, un decreto, una enseñanza. Y eso trae ya tu Dharma. Cumpliste con el Dharma del día. El séptimo punto es recta meditación. Todos los días hay que meditar. Meditar quiere decir abstraerse, profundizar, analizar, observar, compenetrarnos con algo. Puede ser, por supuesto, con nuestras acciones del día. Tú meditas. Ah, ok. Aquí estuvo bien lo que le dije a esta persona. Estuvo. ¿Cómo fue esto? Observas todo ese proceso. Y reflexionas, meditas y entiendes. Entonces, también, ¿cómo funciona mi empresa? ¿Cómo funciona mi familia? Ah, pues, te empiezas a observar. Te das cuenta de las cosas. Estás meditando. Y meditar te va a hacer que se te aclaren las cosas. La falta de meditación hace que nosotros creamos que le debemos cosas a la gente y que nos deben cosas. O sea, tú me tienes que dar esto porque es así. Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Hay hermanos que creen que sus otros hermanos los deben de cuidar, mantener, dar dinero, regalar cosas. Y ese es el deber. ¿Por qué? Porque no meditamos. Yo soy su hermano. Yo no tengo que cuidarlo porque yo no soy su papá. Yo no soy su madre ni su padre. Soy su hermano. Ahora, si yo como hermano quiero ayudarle, puedes hacerlo, pero desde el punto de vista correcto. Y esa la meditación hace que nos aclaremos, que no andemos con fantasías, que no nos imaginemos cosas. ¿Vamos? Y por último, el octavo rayo de la rueda quiere decir recta o recto quiere decir positivo, esfuerzo. Todos los días se requiere esfuerzo. Eso conlleva para todo. O sea, para mover la ruedita, para pensar positivo se requiere esfuerzo. ¿Por qué creen que la mayoría de la gente piensa negativo? Porque es bien fácil. Es más fácil ir con la borregada, pensar cómo piensa la gente usualmente, en lugar de decir, no, no lo acepto. Y ponen la ruedita en movimiento. Hablar positivo, hay gente, no sé si sea por perezosa, que me dice, Román, ¿los decretos los puedo hacer mentalmente? Pues no, porque el decreto es la palabra positiva. Ya el decreto mental sería pensar positivamente, pero te falta hablar positivo. Si hay tanta gente allí, discordante, hablando pura burrada, ¿por qué uno va a costarle trabajo hablar cosas positivas? Entonces, es esfuerzo, tienes que plantarte y decir, por eso empezamos a hacer oraciones. El decreto es la activación de la palabra positiva, donde tú dices, todos los días voy a hacer mis decretos, mis oraciones, que es el uso de la palabra constructivamente. Hoy Dios me protege, hoy yo vivo bien, hoy estoy feliz, hoy mi mundo lo contiene todo. Y te pones con eso, porque es el uso correcto de la palabra. Y por último, la cruz de Malta es el patrón de los cuatro elementos. Es justo el aire, la tierra, el agua, el fuego, es los cuatro puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Es el cuaternario inferior, que es la personalidad, que tiene que transmutarse, por eso está en violeta. Y todos vinimos acá, justo a transmutar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra energía y nuestro cuerpo físico. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todo clarito? Entonces, a ver, entre todos, los ocho rayos, ¿un rayo quiere decir? Recto pensar. Recto pensar. ¿Dos? Recto hablar. Recto hablar. ¿Tres? Recto hablar. Recto actuar. ¿Cuatro? ¿Trabajar? ¿Trabajar? Recto trabajo. ¿Cinco? Recto observar. Recto observar. Darnos cuenta, ¿verdad? ¿Número seis? ¿Trabajo? ¿Recto? Estudiar. Estudiar, ¿verdad? Que es comprender, recto estudiar. ¿Siete? Meditar. Meditar, todos los días. ¿Y ocho? Esforzarnos por eso. Un aplauso entre todos. Un buen episodio, un buen episodio. Entonces, bueno, eso es lo que enseña Metafísica. Esto lo estamos guardando para que se pueda transmitir a través de las redes metafísicas. Y es muy importante hablar, y en este caso, con Dios. Dice el Maestro Jesús, lo que tú hables con Dios en privado, que se te dé en público. Muy importante es hacerlo siempre en privado. Los templos, las charlas de Metafísica, las reuniones, es para que nosotros aprendamos la metodología. Pero esa práctica es personal, es privada, es interna, nadie se puede meter con eso. Hasta la Constitución protege la libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de expresión. En lo que tú quieras creer. Y en todo lo que tú crees y todo lo que tú expresas, dice justamente esa palabra hacia donde tú la diriges. Y hablar con Dios. ¿Qué hay que hacer para hablar con Dios? Simplemente ponernos a hablar. En Metafísica, todo lo que decimos es un decreto. Pero cuando tú te conectas justamente con lo superior, cuando tú empiezas a hablarle a la presencia de vida, tú estás hablando con Dios. Pues en Metafísica, Dios es vida. Para que sea muy sencillo para ustedes. Entonces, las palabras que hacemos siempre nos escucha alguien. En este caso, la vida. La vida dentro de nosotros está, se encuentra dentro de la presencia yo soy. Esta es la lámina de la presencia yo soy. Tiene tres partes. El espíritu, el alma y el cuerpo. En las escrituras dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quiere decir entonces que Dios es un hombre o una mujer con piernas, brazos, cabellera, cejas? Sí. ¿Quién lo ha visto? Que me lo presente. Quiere decir que somos hechos a imagen y semejanza de Dios por nuestro cuerpo de luz, que es el espíritu. El espíritu es la gota del océano que somos y el océano que es Dios infinito. Dios nos dio esa semilla de luz, que es nuestro espíritu y en eso somos hechos a imagen y semejanza. Esa corriente de vida, que es también conocido como el yo soy, viene hacia nosotros como energía, pasa a través del alma y entra al cuerpo. O sea, entra por aquí, por la mullera, donde está la parte más blandita y recorre la médula espinal y se ancla en el corazón. Y en el corazón nos da vida, energía, vitalidad. Nosotros podemos hablar con esa presencia de vida y Jesús lo puso muy fácil, dice, hablen con Él como un Padre amoroso. 24 por 7, todos los días del año, en cualquier horario está disponible y Él justo cuando le preguntaban qué había que hacer para hablar con Dios, les dijo, díganle simplemente Padre nuestro que estás en los cielos. Y allí comenzó la oración quizá más famosa de todo el mundo y de los tiempos. ¿Por qué Él puso las cosas fáciles? Habría que darnos cuenta o saber que hasta ese momento todo era muy complicado para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque no le convenía a los sacerdotes de ese tiempo que la gente supiera cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo conectarse. Imagínense a estos llamados fariseos. Ellos tendrían que hacer diariamente para conectarse con Dios, cumplir como con 143 requisitos. Hay incluso todavía sectas y grupos así que dicen, tienes que hacer tu oración a las 11 de la mañana, si no ya se te pasó, se te fue el avión y Dios no te va a escuchar. Y entonces Jesús dijo, no se anden con fariseadas. Hablen directamente con Él cuando ocupen y declaren todo lo que quieren con ese sustento. Pero aquí viene la maravilla, este espíritu sería el Padre nuestro, es la conexión con el Padre eterno, el Padre universal. En ese Padre universal nosotros tenemos ese sistema o esa conexión por medio de este cuerpo de luz y que es lo que pasa, que viene como energía y se ancla en nuestro pechito. Y tenemos nosotros también un rayo de luz dentro de nuestro pechito. Eso quiere decir que Dios vive en nosotros. O sea, no solamente Dios es, Dios está y está presente dentro de nosotros. Y esa es la razón por la cual uno, si conoce de esto, puede decir, yo soy. El nombre de Dios es el yo soy. Eso se lo reveló Moisés a, perdón, Dios a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. Y nosotros tenemos esa presencia de vida. Dios es vida y el yo soy es el nombre de Dios. Cuando tú dices yo soy, tú estás activando la parte de Dios que te corresponde en donde te encuentras. Entonces, es muy delicado usar el yo soy. Por eso, en algunos tiempos se prohibió que la gente usara el nombre de Dios. Hasta está en uno de los mandamientos, ¿verdad? Que te santificarás el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es el yo soy. Quiere decir que solamente vas a hablar cosas constructivas, positivas, cuando digas yo. O sea, yo soy, el síntesis es yo. Y el yo hace que todo lo que decretes te suceda. Jesús usaba ese yo soy de una manera muy tremenda. Y decía, yo soy el pan de vida que va bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida y resucitó un hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy el buen pastor. Él hacía esos decretos. Porque sabía justamente cómo conectarse con la presencia de vida. Esto viene ahora en este tiempo del, que llamamos el tiempo de Saint Germain, la era de Saint Germain, donde toda esta enseñanza se da como el yo soy. Y el yo soy es el nombre de Dios dentro de ti y es como tú puedes hablar con Dios. Cada vez que tú dices yo, el universo, Dios, tu vida está esperando a decir, a ver qué dices después para actuar. Entonces es de mucho cuidado, porque tenemos que usarlo siempre positivamente. Entonces, es un sistema muy sencillo en el cual podemos nosotros avanzar. ¿Todo ok? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, bueno, todo esto es una enseñanza que se utiliza para vivir bien, para pasarla bien, para... Se encuentren los libros y ahí es donde ustedes van a encontrar toda esta práctica. Metafísica es la práctica de la presencia de Dios. Entonces, si ustedes quisieran definirla de modo sencillo. Entonces, lo que vamos a ver... Déjenme ver a los dos. Ahí está. Bueno. Entonces, lo que vamos a ver es justamente que esta práctica es el reconocimiento de la presencia de vida o de Dios dentro de nosotros y de los siete aspectos. Esto es lo que se llama en metafísica la llave de oro. ¿Quién conoce la llave de oro? Muy sencillita. Es la práctica de la presencia de Dios. Entonces, ¿ok? Entonces, como nosotros tenemos a Dios dentro, no tenemos que pedirle nada a Dios. Decirle a nuestro Jesús, Dios ya sabe lo que tú ocupas. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de ti. Tus ojos son los ojos de Dios. Tu boca es la boca de Dios. Eso sí, solamente cuando actuamos positivamente, pensamos positivamente, hablamos positivamente, trabajamos positivamente. ¿Qué más? Meditamos, estudiamos, nos esforzamos. Eso es Dios dentro de ti. Entonces, todas las cosas buenas en tu vida han sido realizadas por Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Ha sido siempre todo lo bueno, se lo debemos a Dios dentro de nosotros. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Es muy importante. Entonces, el metafísico no pide, no le pide a Dios. Decreta de la mano con Dios. Hace un reconocimiento de Dios dentro de sí para decretar lo que va a suceder. Y Dios tiene un plan para nosotros, que nosotros vivamos con toda la lana, con toda la felicidad, contentos, alegres, divertidos, todo lo mejor. Entonces, es un derecho divino que tenemos. Cada vez que hay una persona que exige su derecho divino a vivir bien, Dios dice, ese es mi hijo. Él nos mandó acá, ¿ustedes creen que un padre va a mandar a un hijo a un lugar donde no va a tener recursos, donde va a pasarla mal, triste, enfermo? Quien lo cree así, es que así ha vivido, y a veces eso sucede de generación en generación. Ahora sí, como quien dice, se van degenerando. Pero la realidad es que no, debe de haber un punto en el que uno diga, yo sé quién es mi padre, yo sé de dónde vengo, yo sé cuál es mi fuente. Y el nombre que yo tengo es el yo soy, yo soy el hijo del yo soy, por lo tanto soy la misma esencia de ese padre. Y no tengo por qué vivir negativamente, yo solo acepto mi bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pero es importante hablarlo, decretarlo. Porque tú puedes decir, no, pues sí, yo soy hijo de Dios, pero te quedas así callado. Tienes que hacer berrinche, tienes que ponerte y decir, yo no acepto esto, yo tengo todas mis arcas siempre llenas, yo tengo mi cuerpo siempre saludable, yo siempre estoy amado y amando a las personas. Y te pones con todo lo bueno que a decretarlo, es muy importante hablarlo, porque así se va a lograr todo esto. Entonces, la presencia de Dios, ¿dónde está Dios? En nosotros. En nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer para hablar con Dios? Hablar, 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 hablar. Hablar, orar positivamente, afirmativamente. Hay una fórmula maestra, esto la enseña Emet Fox, es la llave de oro, es muy sencillo, es nombrar a Dios, poner a Dios por encima de cualquier dificultad. Entonces, en vez de hablar de la dificultad, tú vas a hablar, de Dios. Y el método es muy sencillo. Hablar de Dios, es decir, Dios. Dios, 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 ¿les quedó claro? Sí. ¿Cómo es? Dios, 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 Dios. El método es sencillísimo. La primera fase es decir Dios. Dios, en lugar de hablar de la carencia económica, Dios, 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 ¿vamos bien hasta aquí? Sí. No importa cuán fácil puedas decir qué es, hay que aplicarlo, hay que decirlo, es importantísimo. Ahora bien, tú sabes lo que es Dios. Dios es amor. Dios es salud. Dios es abundancia de cosas buenas. Dios es paz. Dios es armonía. Ok, supongamos que queremos que se nos llenen nuestras arcas, nuestra cartera, nuestra cuenta bancaria, nuestra empresa de billetes, de dinero, de todo eso. ¿Qué aspecto hay que reconocer? Abundancia, prosperidad, provisión, suministro, riqueza. ¿Vamos bien? Entonces, ahora viene la segunda fase de la llave de oro. Como ese es nuestro objetivo, en lugar de pensar en la carencia, vamos a decir Dios, 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 Dios. Dios es abundancia. Dios es provisión. Dios es riqueza. Dios es prosperidad. Dios es bonanza económica. Dios es suministro. Dios es riqueza. Dios es dinero. Dios es amor. No, pero no. Ya se nos trago allí el riqueza. Ese es el truco. Cuando tú encadenas todo lo más que sepas de Dios. Y dices, Dios es, así como le hicimos. Y después, cuando ya está ahí, te llegó para esa situación específica, porque sí, Dios es amor y muchas cosas. Pero tú, para esa situación, ocupas todas esas cualidades. Entonces, sigues diciendo, Dios, 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 Dios. ¿Vamos? Y continúas. Entonces, esa es la, digamos así, la llave de oro. Va a llegar un momento en que tu mente va a estar tan polarizada en Dios, porque te has ido al mundo de Dios y Dios ha venido a tu mundo. Que en ese momento, hay un momento donde encuentras como un descanso, viene una paz. Viene una tranquilidad. Y eso quiere decir que ya esa situación está en manos de Dios. El sistema, ¿se lo aprendieron? Sí. Es sencillísimo. Una vez llegué al aeropuerto de Houston, después de dar charlas, yo bien feliz, ya listo para irme, regresarme casi a la noche. Me llevó el choro, la donde tenía que llegar, llegué al aeropuerto, muchas gracias, me bajé, todavía una fila, esperé a las personas y todavía había una que se estaba atardando un halito ahí en el mostrador. Yo dije, ay, yo traigo el tiempo justo, voy a llegar bien y todo. Me va mi turno, llevo al mostrador. Sí, muchas gracias, pasaporte. ¿Dónde quedó el pasaporte? Abrí todas mis mochilas, abrí todas mis maletas y no apareció el pasaporte. Le pregunto a la señorita, oiga, ¿cómo qué se hacen los casos donde no hay pasaporte? ¿Que puedo viajar así? No. Tiene que levantar una denuncia. Para esto era viernes en la noche, me parece. Voy corriendo al módulo de policía, oiga, quiero preguntar si alguien ha encontrado mi pasaporte, alguno de los guardias aquí en la estación, etc. Levanta el teléfono y te le dice, le tomaremos con gusto sus datos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. ¡Bolas! Voy como, voy corriendo ahora, como que recorriendo la ruta, no a ver dónde se me ha de haber caído el pasaporte. Y entonces llego a donde me dejó el camioncito, y ahí me pongo. Para esto me quedaba como una hora para tomar el vuelo, 10 minutos para poder documentar y todo. Entonces me dice la señorita, pues ve, ojalá y llegues. Y entonces llegué a la zona donde estaba el bus, y pues nada. Entonces ya fue ahí donde recapitulé y dije, oye Román, ya hiciste de todo, pero no has hecho metafísica. Y hasta las charlas de eso. Ya me imaginan, corriendo por aquí, por allá, preguntándole a todo el mundo, todos los recursos humanos. Y entonces dije, pues la llave de oro. La mente cuando estás en esas situaciones, no está así como le estoy contando, todo tranquilito y todo. Está chingón de tu tapa, ¿cómo puede ser que todo lo, te vienen todas las, todas las palabras que sabes usar en el sentido contrario, ¿no? Pero ahí tuve que detener y decir, Dios, 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 Dios es solución, Dios es encuentro, Dios es mi pasaporte, Dios, 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 Dios. Dios es transmutación, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo encuentra, Dios, 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 Dios. Y me fui, no sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando abrí los ojos, estaba un bus enfrente de mí, y un hombre me dice, ¿pásporte? Digo, sí, súbete. Me subo, no le pregunté más, dije, no, 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 no. Me subió, dijo, se encontró un pasaporte allá, en la central. Le digo, miren, es que nada más tengo cinco minutos para regresar. Dice, yo voy y te llevo. Total, me llevaba, me llevaba, me llevaba, yo sí, ya, Dios, 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 Dios. Me, se frena, y dice, ahí ve al cabo entre el mostrador. Dijo, ahorita vuelvo, me bajo, llego al mostrador, está el hombre, otro hombre, me entrega un pasaporte, yo ahora lo agarro, y me voy corriendo otra vez al bus, y entonces ya, este, me subo, me lleva de regreso. Les juro que ni volteé a ver si era mi pasaporte. Le digo, ya tengo un pasaporte. Con este pasaporte vuelo, no sé de quién sea, ¿verdad? Porque ni lo ve, no les pregunté nada a nadie cómo lo encontraron, cómo sabía en qué era yo, nada, nada. Ninguno me preguntó nada, nada más el del pasaporte. Me llevó, faltaban como tres minutos para cerrar el vuelo. Me documenté con la señorita de la aerolínea, y me dijo, ¿ah, lo encontraste? Le dije, sí. Le dije, ay, súper, qué bueno. Me lo di, y pude volar. Me regreso. Solo Dios sabe qué pasó ahí. Dios actuó. Dios se activa, ¿verdad? Y conecta a todos, como todos tenemos presencia, yo soy. La presencia, yo soy de ese hombre, la presencia, yo soy de ese otro hombre, estaban orquestadas, trabajando. Se alinearon. Con ese mismo propósito. Y entonces, la práctica de la presencia de Dios es la clave. Todo mundo debería de saber esto, porque es muy sencillo, es muy fácil, pero aparte, conforme tú vas estudiando, se va multiplicando, se va expandiendo esta práctica. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Dudas? La tercera fase de la práctica de la presencia, yo soy, la primera fue decir, Dios. Es decir, Dios, Dios, Dios. La segunda, Dios es amor, Dios es fe, Dios es solución, Dios es todo lo que sepas de Dios. Pero todo lo sigues diciendo, es encadenado. La tercera fase es reconocer los siete aspectos de Dios. Dios, ya sabemos nosotros que el nombre de Dios es, yo soy, y es allí donde te puedes poner a empezar a decir, yo soy provisión, yo soy suministro, yo soy salud, yo soy fe, yo soy paz, yo soy amor, yo soy armonía, yo soy inteligencia, yo soy, por aquí había dejado mi heptario, no sé si me lo traje. Si no, miren. Entonces, el heptario es una forma para hacerlo como sistema rosario, como sistema yapamala tibetano. Los siete aspectos de Dios son los siete rayos. El rayo azul es fe, poder. El rayo dorado es sabiduría, inteligencia. El rayo rosa es amor. El rayo blanco, pobreza, belleza. El rayo verde, salud, vida, alegría. El rayo oro rubí, provisión, suministro. El rayo violeta, transmutación, libertad y perdón. Entonces, tú te puedes poner justamente con tu etario, yo soy fe, yo soy poder, yo soy fuerza, yo soy fuerza, yo soy fuerte, yo soy puro rayo azul, luego rayo dorado, yo soy inteligente, yo soy inteligente, yo soy inteligencia, yo soy sabiduría, yo soy entendimiento, yo soy comprensión. Todo lo que te sepas. Después, rosa. Yo soy amor, yo soy amabilidad, yo soy servicial, yo soy bueno, yo puedo, yo tengo, etc. Blanco, belleza, yo soy belleza, yo soy belleza, yo soy belleza. Pueden ser siete veces de cada uno de los decretos, de cada rayo. Bueno, salud, yo soy 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 salud, siete veces. Oro rubí, yo soy paz, 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 siete veces. Violeta, yo soy perdón, yo soy perdón, yo soy perdón, yo soy perdonado, yo soy perdonador, todo lo que sepas del perdón. ¿Lo tienen? Sí. ¿Siete por siete? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve decretos. Puedes hacerlos cada siete de cada uno de los rayos o puedes hacer los cuarenta y nueve decretos de una sola cosa. No hay límites, no hay que si lo hago con un solo rayo o lo hago con los siete aspectos o lo hago con lo que yo me voy acordando, no hay pierde. El asunto es hacerlo. Ya lo vieron, la práctica de la presencia de Dios en esas tres fases pueden ustedes aplicarlo como sea. El letario lo que sucede es que cada cuenta va produciendo el decreto de energía y al mismo tiempo cada cuenta la estás tocando. Es como si tú tocaras el decreto. No solamente estás pensándolo, sintiéndolo, hablándolo, sino que lo estás ahora tocando. Y eso origina en la mente una conciencia de que tu decreto ya está físico, ya se concretó. Es muy poderoso el sistema deletario. Al final de la actividad, si les parece, vamos a hacer el letario de los siete rayos para que ustedes lo trabajen. Entonces, cada quien decide dónde vive. Si nos conectamos con los problemas, pues vamos a vivir en problemados. Si tú le das poder a los problemas, hablas de ellos, le hablas a la comadre para decirle todo lo que pasó, cómo sucedió, y estás pensando en deuda, en carencia, en enfermedad, en conflicto, en crimen, en inseguridad, en problemas políticos, sociales, económicos, pues allí es donde uno decide vivir. Es tremendo. Y por el otro lado tienes la salida fácil, pero que requiere de esfuerzo. Es lo único, que es irte a vivir con Dios. Y eso es lo que dice el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir amar a alguien? Al que tú amas te vas a vivir con él, o con ella, ¿verdad? Bueno, tú te vas a ir a vivir con Dios, no importando las apariencias, no importando las cosas que estén sucediendo, tú te vas a ir a vivir a un plano superior. ¿Y cómo se hace eso? Realizando la práctica de la presencia de Dios. ¿Y cómo es la práctica de la presencia de Dios? Hablando con Dios. Hay términos muy rimbombantes, ¿verdad? Práctica de la presencia de Dios, pero en esencia es decir, Dios, 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 Dios. Reconocer a Dios en tu trabajo, Dios, 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 en tu jefe, Dios, 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 en los empleados. Yo ya me la sé. ¿Cómo? Yo ya sé hacer este tratamiento, hasta les dije que solucioné algo. Ah, ¿qué? Dios, 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 Dios. Pero no, ¿cómo decirlo? Yo vengo a que ustedes la practiquen. No me interesa si se la aprenden, pero sí que la practiquen. Y es decir, Dios, 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 Dios. Eso es la práctica de la presencia de Dios. La mente, se los tengo que decir porque es tremenda, la mente es tremenda. Y a la mente, como eso le parece muy sencillo, dice, ya lo sé. Puede decir, ya me lo dijiste, Román, ya lo hice una vez. Y la mente, como en todas las cuestiones, se mete para que, justificando, ¿verdad? Tiene sus justificaciones y demás, pero para que no lo sigamos haciendo. Y romper las cristalizaciones requiere de esa, digamoslo así, de ese dínamo de fuerza, de ese poder, de utilizar el nombre de Dios, que antes habíamos sido prohibidos, que lo usáramos. No solamente eso, las mujeres ni siquiera se podían acercar a este conocimiento. Entre los hombres, solamente los que lograban cargos superiores les daban a conocer esto. Y por eso acumularon tanto poder a través de los tiempos y demás. Pero ahora todo el mundo tiene que empoderarse con Dios, porque Dios es el poder. Y no solamente es una frase bonita, ¿verdad? Es decir, Dios, Dios, yo soy el poder, yo puedo, yo tengo, yo sé, yo hago, yo muevo. Y quitarnos de nuestra mente todas esas cosas que no tienen sentido. Esto es muy interesante. Las cosas no son hasta que son. El poder no se tiene hasta que puedes. La inteligencia no se tiene por sí sola, sino cuando estás estudiando, aprendiendo, en ese momento. Entonces, es muy importante que nosotros veamos las formas cada vez, pues, de activar eso. Y este método, pues, es muy sencillo. Es decir, en la economía, Dios es provisión. Dios es suministro. No sé si han visto las noticias. A mí me gusta leer noticias, porque dicen todo lo malo que va a pasar. Pero me gusta, bueno, yo estudié periodismo. No es que el periodista sea negativo, es un labor empezar a mostrar como alarmas de lo que está ocurriendo. Pero las noticias son para que uno se ponga y diga, no lo acepto. Si hablan de carencia, no lo acepto. Yo soy provisión, yo soy suministro. Gracias, Padre, que ya todos comimos. Que el aguacate. Gracias, Padre, que todos tenemos aguacate. Los limones. Los limones, que Dios es provisión, Dios es suministro. Gracias, Padre, que en mi vida están los limones presentes siempre. La tortilla. Gracias, Padre, que ya todos tenemos, tragamos taquito, ¿verdad? Chicos, es para no creerse, porque si tú escuchas eso, entra por un lado, te recorre y sale por el otro. Pero ya cuando salió de ti, tú ya creíste eso y entonces en tu mente se empieza a limitar y dices, ah, entonces no voy a comer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. Inconscientemente, así como la mente trabaja deteniendo lo positivo para nosotros porque está mal acostumbrada, también las cosas negativas las asume así, solito. Entonces es de valientes ponerse y decirle, no lo acepto. Eso no es para mí, yo no lo acepto para mi vida. Tiene que ser contundente, ¿vamos? Si no tienes tiempo para dedicarte a Dios y a la metafísica es porque ese tiempo se lo estás dedicando a las preocupaciones. Si le dedicas tiempo a Dios y a la metafísica, nunca tendrás dificultades porque estás poniendo a Dios primero. ¿Cómo ponemos a Dios primero? Dios, 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 Dios. Voy a ir de viaje. Dios, 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 Dios está en este viaje. Primero Dios ya llegamos. Primero Dios ya comimos. Primero Dios ya nos la pasamos maravilloso. Dios, 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 va por delante de toda esa cuestión. ¿Algo más? ¿Todo clarito? Sí. Entonces, la independencia económica. Hay gente que dice, ay, tengo que trabajar para tener dinero. ¿Y qué pasaría si te digo que no hay que trabajar para tener dinero? Hay gente que trabaja muchísimo y no tiene dinero. Se les llama esclavitud. Para tener dinero y para tenerlo todo, primero hay que tener a Dios. Y Dios te va a dar tiempo, Dios te va a dar suministro, Dios te va a dar energía, Dios te va a dar todo lo que tú ocupes. Es muy interesante cómo funciona todo ese sistema. Es para no creerse de tan increíble que es, pero esas cosas ocurren. Es el sistema metafísico de vida. El metafísico pone primero a Dios, primero piensa en Dios, primero decreta a Dios, habla con Dios y luego se lanza a hacer lo que tenga que hacer. Pero cuando tú ya vas a trabajar, ese es como llenar una aplicación, como un formato. Tú vas a sacar tu pasaporte, ¿tú tienes miedo a que no tengan tu pasaporte? No. ¿Por qué? Si no me ayudas primero, me acabo a ganar el primero. Porque es un derecho. Como ciudadano del mundo, todo mundo tiene derecho a tener su identidad y su pasaporte. Entonces tú le suplicas al de la montanilla, por favor, me voy a portar bien, deme mi pasaporte, le prometo que voy a portarme bien en los otros países que visite. No. ¿Tienes que suplicar? No. ¿Por qué? Por derecho te corresponde. Así con el dinero, así con la felicidad, así con el amor, así con la fe, con todo lo que ocupes. Dios me lo da. Entonces tú te vas a trabajar, tú te vas a vivir, tú te vas a vender, tú te vas a hacer lo que tú tengas. Pero tú ya sabes que ese es como si fueras a la oficina, llenas el formulario, entregas tu ficha, haces tu pago correspondiente para la impresión, qué sé yo. Y eso es nada más un trámite. Pero tú sabes que al final se te va a dar. El asunto es que lo actives, que tú tengas en tu mente bien clarito todo esto, la salud mejora. Eso, una persona que tiene la llave de oro se deja de preocupar de todo, porque sabe que todo tiene solución, arreglo, se acomoda y demás. Y por lo tanto su cuerpo se mantiene más en paz, con más armonía, las células del cuerpo también se envejece. Se deja de envejecer, ¿por qué? Porque las arrugas, el envejecimiento, esa causa del maltrato con el cuerpo físico, con las emociones, con las preocupaciones, pensar en el pasado, estar en el ayer, genera arrugas. Entonces, es para, aunque sea por vanidad, ¿verdad? Que piensen en Dios. ¿Verdad? 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 El compañero más grande de todos. Nos preocupamos de más por la gente, les resolvemos cosas humanamente, nos metemos entre ellos, su plan divino y Dios, y les estorbamos, les castramos. Pero, ¿cómo lo voy a dejar, Román? El compañero más grande de todos. A Dios. ¿Me evita el crecimiento perspectivo? Le vas a decir mentalmente, ¿verdad? Tú en tu cuarto te puedes meter a un cuarto, tu cuarto aladito, ¿verdad? Dios, 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 Dios está en este hermano, Dios está en mi hijo, Dios es amor, Dios es trabajo, Dios es compañía, Dios es bienestar, Dios, 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 Dios es felicidad, yo soy felicidad, Dios en él es felicidad, Dios, 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 Dios. ¿Por qué? Porque esos seres tienen su poder interno también, entonces uno no es nadie para estárselos limitándolo, si les resolvemos todo humanamente, aparte de que nosotros no ponemos a Dios a actuar, a ellos también los limitamos más porque creen que deben de vivir solamente o viven bien cuando una persona les da o les arregla. Entonces es terrible, chicos y chicas del fin. Hay que poner a Dios ahí en la familia y en el trabajo, primero Dios también. Dios, 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 Dios está en mi trabajo. Como yo puse de primero a Dios, mi trabajo va a estar muy bien, mi suministro va a estar muy bien, todo va a funcionar. Entonces es para resolverlo todo, poner a Dios primero ante cualquier situación que nosotros vayamos a emprender, reconociendo el poder de Dios. Entonces dice el Maestro Jesús, tomar y comer todos de la enseñanza, él decía de mi cuerpo, de mi sangre que será dado a todos, eso quiere decir la vida, eso quiere decir la enseñanza, eso quiere decir el conocimiento de la presencia de Dios, que todo el mundo necesita tenerlo, que todo ser humano necesita su educación interior, su educación espiritual. Esto no es religión, esto no es religión, esto es una enseñanza de la vida. Y decía el Maestro Jesús, yo vine para que tengan vida. Y vida en abundancia. Y vida en abundancia, o sea, con V mayúscula. No haya medias ahí que a medio andes pagando tus cuentas, que medio esté saludable, que medio medio, no, 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 eso es vivir mediocre. Tú tienes que poderte y decir, Dios es provisión y me abastece y en abundancia y yo tengo de sobra y gracias Padre que puedo compartir con otros y gracias Padre que soy generoso y gracias Padre. Y te pones con eso y no te bajas de allí. ¿Vamos? Todo esto, por supuesto, está en los libros, está en las enseñanzas y toda solución a cualquier dificultad está en la oración. La oración es sacar la atención de la situación y quitándole poder. ¿Por qué? Porque tú en lugar de darle energía a esa situación, tú se la das a lo superior, a tu yo soy. Entonces aplicas los siete aspectos y aplicas los siete principios universales. Los siete principios universales hay que conocerlos, estudiarlos, están muy bien explicados en el libro, pero aquí los vamos a ver en síntesis. Mentalismo, todo es, causa y efecto, toda causa, tiene efecto, sí, todo efecto, proviene de una causa. Ritmo, todo tiene movimiento. Vibración, todo tiene vida, todo tiene vida y vibra, por tanto, ¿verdad? Polaridad, todo es dual. El yin y el yang, ¿verdad? Si estás de un lado, si no estás bien, estás mal. Si estás medio bien, estás medio mal, entonces estás mal. Tienes que estar completamente, siendo por ciento bien. Y eso es una elección, eso hay que elegir de qué lado estamos. Siempre hay que saber que todo es mal, porque hay personas que dicen, no, pues aquí pasándola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí pasándola, de pasándola. No, tienes que decir, yo estoy bien, gracias padre. Antes de que alguien te pregunte, tú haces eso de, yo estoy bien, yo estoy saludable, yo estoy feliz, yo me siento bien. Punto. Todo, generación, todo, se genera. Masculino y femenino, los dos polos se tocan, hacen cuchi-cuchi y generan un veí. ¿Verdad? A menos que venía el Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Y correspondencia, es decir, ya lo saben. ¿Cómo es arriba? Está abajo. ¿Cómo es abajo? Está arriba. ¿Cómo es de adentro? Hasta afuera. ¿Cómo es afuera? Está arriba. ¿Cómo es de aquí para allá? De allá para acá. Está arriba. Así como tú piensas de los otros, también ellos piensan de ti. El caminito es igualito. Entonces, para tener cuidado. Hay que conocernos, obedecerlos, y eso nos va a traer que todos nuestros decretos positivos se nos cumplan mientras sepamos y vivamos en ellos. Dios, para cerrar esta actividad podemos decretar. Dios es bondad de Rubén Sedeño. Dicen, si hay maldad, Dios es bondad. Si hay amenazas, Dios es protección. Si hay temor, Dios es fe. Si hay odio, Dios es amor. Si hay discordancia, Dios es armonía. Si hay fealdad, Dios es requerencia. Si hay engaño, Dios es verdad. Si hay enfermedad, Dios es salud. Si hay carencia, Dios es provisión y abundancia. Si hay confrontación, Dios es paz. Si hay desorden, Dios es orden, Dios es neumonidad. Si hay negatividades, Dios es transversal. Si hay opresión, Dios es libertad. Si hay corrupción, Dios es desigualdición. Si hay faltas, Dios es muerto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Para repasarlo, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo clarito? Sí. Bueno, vamos a irnos un receso de 10 minutitos para reposar la mente y continuar con la siguiente fase de la actividad. Si les parece bien, antes de eso, hacemos la práctica de la donación, que es la práctica de la provisión. Estas actividades se sostienen con donación voluntaria, libre, que cada persona brinda, justamente para que se puedan seguir costeando todas estas enseñanzas y así, pues, tener más. Cabe destacar que nadie de los que colaboramos con esto cobramos, ni recibimos un sueldo, un salario por todo esto. Esto se lo entregamos a Dios y solamente sirve para pagar todas las actividades y que podamos tener más estudios metafísicos aquí en Altama. Entonces, hacemos la práctica siempre tomando nuestro donativo, nuestro dinero en nuestra mano derecha y hacemos un decreto de provisión, bendiciendo nuestro dinero también. Entonces, podemos colocar nuestro dinero a la altura de nuestro corazón y podemos cerrar nuestros ojos para decretar si les parece bien. Podemos decir, gracias Padre, porque tengo dinero y la posibilidad de dar. Dios es prosperidad, Dios es riqueza, Dios es abundancia de dinero y de toda cosa buena, para mí y para todos, así es. Y yo no acepto nada menor a la prosperidad y a la prosperidad y a la abundancia. Gracias Padre, que vivo rebosante de riquezas, tengo siempre para dar y este dinero se multiplica, para mí y para todos, haciendo unos rebosantes. Haciendo nos rebosantes. De riqueza. De riqueza. Gracias Padre. Gracias Padre. Y así es. Y así es. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada. Hay unas bolsitas de donación que se encuentran en las orillas, aquí pegadas a la pared, donde se puede colocar su donativo y hacérselo llegar a las demás personas. En cada fila hay una bolsita en el respaldo. Vamos a tener un receso de 15 minutitos. Entonces regresamos a la siguiente parte de la actividad a las 12 y media, si les parece bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!